Este martes a cargo del general de división Uribe Toledo tomó la protesta al nuevo responsable de la sexta zona militar en Saltillo. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demanden. El general de brigada diplomado del Estado Mayor, James Pedro Lumán Iturburu, fue presentado ante las autoridades del Estado y sus homólogos en Coahuila. Definitivamente México es diferente en todos lados, y sí, la problemática es diferente, pero creo que aquí en el Estado en general ha habido grandes avances en el tema de la seguridad, pues ustedes lo pueden constatar. Me vislumbro un Coahuila más tranquilo, evidentemente hay acciones que inquietan un poco, es natural, pero creo que los resultados ahí están y se va avanzando poquito a poco. El éxito está en la coordinación, el éxito está en que nos mantengamos coordinados con todas las fuerzas, tanto federales como estatales. Dijo que aunque hay presencia militar en el Estado de Coahuila, se tratará de que esta sea la más efectiva, resaltó las acciones realizadas por el Estado en materia de seguridad. Con la imagen de Marco Gamis para RSCG Informo, Enrique Hurtado. Con la imagen de Marco Gamis para RSCG Informo.